Hola, soy Humberto. Me dedico a dar la parte de imagen y reputación online en Mercado Central y en este espacio les voy a platicar acerca de lo que hago fuera del programa. Por la mañana planeo mi día con un café. Me gusta mucho tener orden y organización acerca de las cosas que me irán tocando hacer en el día. Después voy a la oficina y generalmente me toca dar asesorías para hablar en público. Disfruto enormemente ver cómo la gente puede empezar a proyectar con mucho más seguridad y liderazgo. De la misma manera también me toca dar asesorías para las personas que buscan empezar a comunicar con mayor impacto pero a través de las redes sociales digitales. Cuando no doy asesorías doy conferencias en diferentes partes de México. Me gusta mucho trabajar con grupos, empresas y convenciones y disfruto enormemente esa adrenalina que se siente estar enfrente de una audiencia grande. Al final del día me encanta hacer ejercicio. Con la misma pasión con la que doy conferencias es con la que juego fútbol. Me encanta y disfruto enormemente cuidarme para estar saludable y para poder hacer algo de ejercicio en el día. Disfruto enormemente lo que hago y soy un fiel creyente de que las cosas funcionan cuando las haces con pasión y talento.